¡Hola Little Stars! Esto es el Universo Valentina. Hoy vamos a hacer una manualidad súper original y es tunear o personalizar fotos. Si os gustan este tipo de manualidades súper divertidas, acordaos de suscribiros, darle muchísimos likes, compartir este vídeo y seguirme por mi Instagram, universovalentina. Bueno, os voy a enseñar unos ejemplos que hice ayer por la tarde. Primero he hecho esta con mi amiga Frika, en la bolera. Aquí tengo esta con muchísimos colores, esta con mis best friends y esta con mi amiga Francesca, que es como un espacio. Estas fotos personalizadas y tuneadas te pueden servir para decorar, alguna felicitación, un regalo, un regalo que le quieras dar a tu amiga o a tu madre o a tu padre. Pues para eso también sirven. Y yo lo voy a utilizar para decorar porque adoro tener fotos en mi cuarto colgadas, ¿vale? Bueno, y las fotos que vamos a hacer son esta cuando adoptamos a Alma. Qué pequeñita era. Y esta foto de mi primita Julia. Así que vamos a comenzar. Bueno, nosotros para tunear las fotos vamos a usar los rotuladores Posca, ¿vale? Pero si no tenéis rotuladores Posca, podéis utilizar permamentes, ¿se dice? Permanentes. Permanentes. Vale, os recomiendo que pongáis un cartón o algún plástico o algo en la mesa, porque si pintáis con los Posca ya no se va ni con el perman... 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 Permanentes. Permanentes. Ah, vale. Así que vamos a empezar con la foto de mi primita Julia. Tenemos la cámara ahí, así que vamos a empezar. Bueno, como es modo... Como es una niña, ¿vale? Claro. Vamos a hacerle como unos globitos, ¿vale? Y, pues, unas nubecitas, ¿vale? Vamos a empezar con el rotulador Posca blanco. Y vamos a hacerle, pues, de color azul 1. Vale, tengo que decir, esperar... Que hay que dejar que se seque, porque entonces se juntan y digamos que no queda bien. Así que vamos a dejar que se seque la tira blanca. Vale, voy a darle una segunda capa al blanco. Porque en los colores más, digamos, que más flojitos, le debéis de dar una segunda capa, porque entonces no se va a ver muy bien si le dais solo una capa. Bueno, mientras tanto, ¿sabéis qué? Vamos a hacerle las nubecitas, porque si no vamos a estar mil horas. Vamos a hacerlas con azul, ¿vale? Blue. Vale, pues, me gusta cómo están quedando. Vamos a darle toquecitos blancos, ¿vale? Pero por dentro, así que aquí, digamos que no me tengo que esperar. Vale, y vamos a darle, pues, toquecitos azules un poquito más oscuros. Así que es verdad que los permanentes, lo he aclamado, no pinzan muy, bueno, no tienen tanta variedad de colores. Así que yo os recomiendo que compréis los posca, pero si no, si no queréis comprar los posca, los permanentes también nos servirán, ¿vale? Vamos a empezar con el rosita, porque como veis, mi prima está muy rosa aquí. Así que, vamos. Vamos a ponerle el nombre Julia aquí abajo, ¿vale? Porque siento que va a quedar mejor. Y mientras que se está secando, aprovecho para decir que muchas gracias a todos, porque gracias a vosotros hemos llegado a más de 300 seguidores y estoy súper feliz y muy contenta. Y os quiero, y os adoro, y os adoro, y... Vale, bueno, está quedando así, ¿vale? Vale, los globitos ya son secos, les voy a hacer el degradado blanco, ¿vale? Para que queden mucho mejor. Vale, pues la verdad es que me gusta, queda muy infantil y muy mona. Así que ahora vamos a dejar que se seque y vamos con la otra, que es de mi gatita Alma, cuando la adoptamos. ¡Ay, qué bebé era ahí! Y tengo pensado en mi mano, bueno, en mi mano poner Alma con un tatuaje o hacerle un bocadillo donde ponga miau. Creo que voy a empezar por lo del bocadillo. Bueno, voy a probar con el permanente para que veáis un poco de agua. Que veáis que también funciona, ¿vale? Como veis funciona perfectamente igual que el Posca, ¿vale? Lo que pasa es que el Posca tienes más colorcitos y el permanente tienes menos. Pero si no tenéis Posca pues también os sirve el permanente. Vale, pues oye, es una buena idea y además mirar que original porque puedes diseñarla a tu manera. Puedes ponerle, yo que sé, un nombre, yo que sé, cosas. Le puedes poner, te quiero. Bueno, aquí tenemos las dos fotitos. La verdad es que estoy bastante orgullosa. Bueno, estoy aquí con mi gatita Alma y vamos a colgar las fotos de Alma. Qué feliz estás. Mira, Alma, ¿te gusta cómo ha quedado? Alma, ¿te gusta? Sí, me gusta mucho. Vamos a colgarla. Bueno, primero tenemos la de Alma. Tengo que practicar los bocadillos porque digamos que no me ha salido muy bien. Y vamos a colgarla aquí arriba. Y ahora vamos a colgar la de Julia. Bueno, y mirar cómo quedan las fotos. Quedan muy guays para colgar y todo. Y bueno, nos despedimos aquí mi gatita y yo. Así que hasta la próxima, amigos. Adiós. Muah. Adiós.